Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo En este vídeo, bueno, tenéis una foto de fondo Que acabo de sacar yo mismo jugando Y tenemos el primer easter egg que he pillado yo De Watchdog y hace referencia A otro juego de la misma desarrolladora Que es Rayman, pues nada, estaba hackeando A unos tíos y resulta que uno Juega a Rayman en el móvil, pues nada Sin más, he pillado un easter egg Y lo subo al canal ya que Lo he encontrado, pues si encuentro otros, pues lo subiré Como curiosidad, vale, son vídeos Muy cortitos, pero bueno, para que veáis Lo curioso que son los easter eggs, vale Pues nada, si os ha gustado un like y favoritos Mañana traeré el primer capítulo de Esto, de Let's Play, no, de Let's Play no Un capítulo normal de Watchdog Y nos vemos mañana, adiós